Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tú latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambien, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. No hay otra fiesta como Fiesta Friday, mi gente, DJ Moyo con ustedes, y ahora sí, regresamos aquí con los muchachos de Buenos Días Latino, llévenselo. Bueno, qué rico mi mollo, pero Carlos José estuvo con el portavoz de los bomberos de Hillsborough, que trae excelentes noticias para ustedes y para mí, así que vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Nos encontramos con Ronnie Rivera, el vocero del departamento de bomberos del condado de Hillsborough, que viene a hablarnos hoy acerca de la importancia de la resucitación cardiopulmonar y un nuevo sistema que tienen, nuevos equipos que gracias a la Asociación Americana del Corazón van a empezar a repartir y a impartir en diferentes locales. Así que muy buenos días Ronnie, explícanos sobre esto. Buenos días, sí, hace dos años empezamos un programa con la Asociación Americana del Corazón para poder enseñarle al público del condado de Hillsborough la importancia de aprender RCP, Resucitación Cardiopulmonar. Con un equipo que ellos nos dieron en últimas semanas, podemos hacer ese programa mejor todavía, más avanzado y podemos alcanzar más personas todavía porque tenemos diferentes tipos de equipos. Podemos alcanzar las escuelas, iglesias, organizaciones y todo eso porque tenemos más equipos para poder hacer eso. ¿Qué tienen de diferente estos equipos a los que tenían anteriormente? Sí, la diferencia es que recibimos equipos para niños, para bebés, para poder enseñarles a la gente cómo hacer RCP a los bebés. También tenemos equipos para las escuelas, un equipo que no teníamos antes para poder entrenar las escuelas a los estudiantes la importancia de aprender RCP. Bueno, ¿puedes hacer una breve demostración de los equipos que tienes acá? Sí, con este equipo nos están ayudando ahora para poder seguir el programa. Por ejemplo, tenemos el de adulto que podemos enseñar a la gente cómo hacer compresiones de pecho RCP a un adulto. También tenemos el nuevo, el bebé, para poder hacer compresiones de pecho en un bebé. O sea, hay una emergencia que no tiene corazón, no está latiendo. Y también tenemos equipo para las escuelas, que es el equipo más grande que tenemos aquí. Con ese equipo podemos llevarlo a todas las escuelas públicas o privadas para poder enseñarles a los estudiantes cómo hacer RCP con presión de pecho. ¿Las personas una vez ya reciben el entrenamiento, se quedan con este equipo para demostración o no? Bueno, algunos de los equipos, por ejemplo, estos dos que están aquí, si nosotros entrenamos a las personas, la idea es entrenar a esas personas y que ellos puedan ir a sus casas, oficinas, sitios de trabajo, iglesias, para que puedan enseñarles a otras personas. Estos dos equipos sí se pueden quedar con ellos, pero el de las escuelas no. La idea es nosotros ir a las escuelas, entrenar a las escuelas, nos regresan el equipo y vamos a otra escuela. ¿Cómo las personas pueden contactarlos a ustedes para que vayan a hacerles una demostración o entrenarlos? Sí, nos pueden llamar al número 813-209-0097 o a través de la website del Condado de Hillsborough y buscan for fire rescue. Muy bien, Manny, pues muchísimas gracias por esta valiosa información y te felicito por lo que haces por el resto de los seres humanos. Gracias, gracias. Bueno, bien interesante y bastante importante. Muchísimas gracias a Carlos José y al portavoz de Los Bomberos. Y después de estas buenas noticias, vamos a brindar con anís y la mula moscovita. Así que miren ustedes. Amigos, y es que hoy viernes nos encontramos en la hora favorita de todos mis compañeros allá en Mira TV, la hora del happy hour. Y es que esta hora comienza desde Anís Restaurant en el downtown de Tampa y Rafael Milián que nos tiene un trago súper exquisito para hoy. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy vamos a hacer un mula moscovita. Bueno, ojo, no tenemos nada en contra de los rusos, pero ustedes saben cómo es. ¿Y con qué lleva más o menos? Es deliciosa. Es simplemente vodka, por supuesto, zumo de lima y un poquito de ginger beer. Y como dice mucha gente, mucho amor. Demasiado amor. Si no, no vale para nada. ¿Comenzamos? Comenzamos. ¡Comenzamos! Muy bien, lo que vamos a hacer es... Con el hielo en el vaso. ¿Es un vaso totalmente diferente a los rusos? Vaso diferente, por supuesto. ¿Qué lleva que un vaso de un trago lleve un vaso largo, un vaso corto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe diferente o es visual? Es más visual, es presentación, como todo el mundo de la hostelería, la presentación lo es todo. ¿Y para poder cobrar más? Por supuesto, es como una mujer bonita, se tiene que adecentar primero. Ustedes, muchachas, tienen que venir para acá para que les dé consejo. Y entonces, ¿qué más lleva? Vamos a ver, primero, vamos a ver, lo que vamos a hacer es poner el guardo de hielo ahora en la... Aquí, y vamos a empezar con una onza de zumo de lima. Aquí lo que tengo es un sirope de jengibre. El jengibre. Muy bien. Y por supuesto, nuestro vodka. Tenemos dos onzas de vodka. El vodka huele menos que otras bebidas, ¿verdad? O sea, que la policía no se va a dar cuenta que tomaste. Nadie se da cuenta que tomaste, es como agua. ¿Estás bebió? Además, sabe como agua. Ok. Muy bien, ahora lo agitamos un poco. Aquí. Y lo echamos. O sea, este es el más simple de todos los tragos. Este es el más simple de todos los tragos. Por supuesto. ¡Guau! Y lo acabamos con un poquito de ginger beer. ¿Sí? Muy bien. Esto es una maravilla. Y ya está. Y ahora le ponemos un pedacito de jengibre con azúcar. Ajá. Y ahora necesitamos a alguien que lo pruebe. Y a alguien que lo pruebe. Pero si a alguien que lo pruebe, yo lo traje. Y es que Raúl Cabrera nos acompaña para eso. ¡Raúl! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Un besito? Obligatorio. El besito es obligatorio. No, no, no. Y te voy a decir una cosa. Ya eres el probador oficial de Mira TV. Experto. Lo que sí, recordamos a los televidentes. Don Trinken Drive, por favor. No tomen y beben. Así que... ¿Él hoy no va a manejar? No. Yo lo llevo. No, en definitiva, yo tengo mi chofer. Así es. Vamos a ver. Otro traguito. Tú sabes que es increíble que la gente de Rusia hiciera un trago tan delicioso. ¿Qué trago favorito? ¿Y ahora? Mmm. Es quesito. Es quesito. Muchas gracias, Rafael. Y Anís también. Bueno, pues, amigos, nosotros nos tenemos que ir, pero ya sabe que Anís Restaurant en el downtown de Tampa los espera con los mejores tragos de toda la Florida. Y Rafael, como siempre, nos deja un mensaje para todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. ¡Cheers! Hasta luego. Bye. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. ¡Préngalo! ¡Préngalo! Con Latina, yo latino, en mi barito junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que tú es Miratv y mira que bien se ve De luna a viernes comienza y ya estamos al aire Tú sabes, al aire y no lo cambies, no Sube los días latino, el show número uno Ya va a empezar, rende la tele Buenos días latino, el show número uno Ya va a empezar, rende la tele